Música Ilustre Municipalidad de Quilpue, informa Con el estreno de la obra Chirlene Ballantin, Confesiones de una Mujer Casada, protagonizada por Cecilia Cucurella se dará inicio este sábado a una nueva versión del ciclo Quilpues Teatro en el Salón del Liceo Artístico Guillermo Grón-Nemeyer desde las 19 horas Esperamos que la gente se divierta, que lo pase bien, es un café concert teatro concert, entretenido, simpático que habla del uso y abuso que ha hecho el hombre y la mujer a través de los años y como la mujer siempre salimos adelante Este programa nace de una iniciativa del alcalde Mauricio Viñambres en el marco de las políticas culturales a esto se suma el enorme interés que han despertado en toda la comunidad estos ciclos con obras de gran nivel, con la participación de compañías locales y también de destacados actores nacionales a ciudadanía que lo nasıl pintaba la biodiversidad